Hola amigos, yo soy Miriam Eze, aquí con TV Hollywood. Este año definitivamente fue el año donde sobresalieron las mujeres en la música. Aquí les tengo las cinco fuerzas femeninas más poderosas del año. Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga, Katy Perry y Adele. Empecemos con la reina Beyoncé, cuya voz regresó a nuestros oídos con el estreno de su cuarto álbum, llamado Cuatro, que salió a la venta el 24 de junio. Antes de este álbum, Beyoncé se había tomado un descanso de su carrera musical, viajando por el mundo y disfrutando de la vida. Ella dijo que este descanso volvió a inspirar su creatividad, dándole pie al nuevo álbum. Y también este año, Beyoncé nos dio la sorpresa de que estaba embarazada. Así que ha sido un año muy especial para la diva. Taylor Swift también disfrutó del año más exitoso de su carrera. Después de concluir su tour, Speak Now, en noviembre, decidió agregar más fechas para el próximo año. Ganó todo tipo de premios esta rubia, la mejor artista de música country por Billboard, artista del año por los American Music Awards. Su álbum, Speak Now, llegó a tomar la segunda posición en la lista de los álbumes más vendidos del año por Billboard. También pudimos ver a Taylor como modelo en comerciales para la línea de Covergirl. Y este otoño, estrenó su primera fragancia, Wonderstruck. Ella es como la J-Lo de la música country, solo que sin todos los divorcios. No me critiquen que yo adoro a J-Lo hasta con todos sus romances fracasados. Otra mujer que no podemos ignorar, una mujer que se dice que ganó más dinero que Oprah este año, es Lady Gaga. Su momento más inolvidable fue su llegada a los premios Grammys adentro de un huevo. Lady Gaga explicó que el huevo era una vasija que simbolizaba su renacimiento. Y esa noche, ella ganó tres Grammys, así que funcionó la vasija. Su álbum, Born This Way, también salió a la venta este año. Y fue el álbum más bajado por el internet y uno de los álbumes digitales más vendidos en la historia. Su sencillo, Born This Way, rompió el record como la canción que más rápida se vendió en la historia de iTunes, ya que un millón de copias se vendieron en solo un día. Katy Perry también fue una artista muy distinguida este año. Fue la artista que más sencillos llegaron a la posición número uno de un mismo álbum. Que en este caso fue Teenage Dream con las canciones California Girls con Snoop Dogg, Teenage Dream, Firework, E.T. con Kanye West y Last Friday Night. El único otro artista que ha podido tener tantos éxitos de un solo álbum fue Michael Jackson con su álbum Bad en el año 87. Y finalmente, quizás la nueva reina de la música es Adele. Rompió casi todos los records musicales este año. Vendió más álbumes que cualquier otro artista con 13 millones de copias vendidas de su álbum 21. iTunes la nombró Artista del Año, 21 como el mejor álbum. Y su canción Rolling in the Deep, ustedes saben cuál es esa canción, la que convirtió a los Basket Sounds en una sensación por YouTube. Ese sencillo fue nombrado el mejor del año. Billboard nombró a esta inglesa como la Artista del Año y acaba de ser nominada por seis Grammys, incluyendo Canción del Año y Álbum del Año. ¡Wow! Como les dije, este año fue el Año de las Mujeres. Veremos qué más podrán realizar estas cinco chicas en el próximo año. Véanme saber quiénes más ustedes piensan marcaron a la industria de la música con su talento este año. Yo soy Miriam Issa y no se olviden que para estar al día con las noticias de sus estrellas favoritas, suscríbanse a nuestro canal Clevver TV en YouTube. Gracias por visitarnos aquí en Clevver TV. ¡Hasta la próxima!